Left, right Qué dolor de cabeza ¿Dónde están las vallas pirinas? En el cajón de siempre Para dolor de espalda también vallas pirina, ¿no? Ah, mi cintura Qué viejo estoy A cenar, mis llorones Qué graciosa, mamá Descubrí lo que vallas pirina puede hacer por vos Si es Bayer, es bueno